Mira como disfruta su juguete. No se le queda bien. Y que se le aflojara pero sale al botón. No, pues no se lo presta. Y aparte. Dejar la carne. No se le da bien. Ya le han pesado su vez. Ya le han pesado su vez. ¿Verdad? ¿Verdad? Que empatezco el botón. ¿Qué? ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo que se lo acaban ahí? ¿Cómo que se lo acaban ahí? ¿Y cuando nunca la tomo? ¿Verdad? ¿Verdad? Mira como disfruta su cariño. No, bebé, a él no. No, a él ya no. Ve, ya va.